Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Arrancamos el cuarto video. Tenemos la lucha contra Nemesis. Como vimos en el video anterior, nos escapamos, que nos estaba persiguiendo. Así que, bueno, parece que nos vamos a tener que enfrentar a él. Creo que estoy bien equipado, sí, perfecto. Así que bueno, agarra nomás a ver qué es lo que pasa. Acá yo agarré todo, sí. Venimos de pasarla mal, ¿eh? Desde ayer. Creo que acá puedo escapar. Pará, vamos a hacer algo más rápido. Bueno, no era esa la idea. Jodeme. Oh, ya quedé en coma, man. Bueno, cruzamos. Se ve que está ahí abajo, porque recién acabo de ver como el... Lanza llamas. Ah, no, mirá, ahí está. Se ve que te quema el ojete, boluda. Bien. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Bien. Parece que le gusta quemar las cosas a Némesis. Yo no sé cómo voy a parar lo de tipo este. No sé cómo voy a hacer. Esto lo vamos a dejar. Ah, no, vamos a llevarlo, porque ya veo que me encuentro para mezclar más munición y después... Aviso de retraso de demolición. La oficina del edificio Barnaby ha decidido retrasar la demolición debido a los recientes incidentes. Por motivo de seguridad, todo el equipo eléctrico, incluido los generadores, han sido trasladados a la azotea hasta que pase el peligro. El acceso será restringido hasta que los altercados cesen. Todos los empleados deberán quedarse en casa y esperar nuevas instrucciones. Vamos a guardar. La música, me está muy nervioso, ¿no? A ver, dice que le podemos disparar a esto. A los generadores, ¿será esto? Quizá puedo golpear el tanque de combustible. Ah, mirá, un tanque. Quiero un tanque de combustible acá atrás. Capaz que ese es el incendio. Uy. Una plantita, muy importante. No. Vaya. Me estoy quedando sin balas de pistola. No. Ah, bueno, no me hizo mucho daño dentro de todo. Qué raro, no se los platé todavía. Uy, no. Se viene. ¿Qué hace? Vamos a aprovechar. No, ni el fuego lo detiene. Dejate de joder. Eso dolió, ¿no? Uh, en peligro me dejó. Vamos a poner esta acá abajo. A ver si con una granada le puedo reventar el tanque de combustible. Uh, genial. Genial, genial, genial. No sé si era buena idea. No, no era buena idea. ¿What? No. ¿Cómo estamos bien? ¿Estamos bien? Perfecto. Uy, no sé cómo. Ay, menos mal. Vamos, 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 vamos. Es que cada vez corre más rápido, boludo. Eh, ahí ya. ¿Habrá muerto? No sé si. Menos mal. ¡No! ¡Bien! ¡Lo pude hacer sin morir! ¡Vamos! Estamos mal, eh, con el tema de las balas. Ya tengo que ir con la escopeta. Encima no puedo agarrar la planta roja. Así que vamos a ver si puedo agarrarlo acá. No hay nada. Gracias. ¿Estaremos cerca de la estación de policía? No sé si será esa. Bueno, acá no hay nada. Acá tampoco. Un poco. Acá hay municiones de pistola. Perfecto. ¿Y acá? ¿Qué onda? ¿Tendré que subir acá? Sí. Parece que es la comisaría. Pareciera, ¿no? Debe ser la parte... Debe ser la parte de atrás, capaz. A ver. Mira, se aparece el auto de Leon. Aunque él en el 2, en el remake del 2, deja... Deja mucho antes. Cafetería. De vuelta de la cocina. No tengo muchas balas como para pelear con vos. Uno de nosotros está injurado y inmobilizado. Por favor, advijate. A ver, vamos a bajar acá. A ver dónde se puede entrar. Acá no se... Acá no hay nada. Ahí está todo. Ya está todo oscuro. Acá tampoco. Ah, mira. Acá había un... Perfecto. ¿Qué es esto? Polora. Eh... Esto para ser... Para la escopeta. Perfecto. Tengo que tratar de que no me muerda... Ningún zombi más, sino... Estamos a las manos. Aprovecho... Uy, perdón por molestarlo. No hay nada. Acá tampoco. Estoy revisando a ver si no me olvido nada. Acá tampoco tenía para agarrar nada. Bueno. Vamos. Una puerta. No. ¿Se puede ver con esto? Ah, no. 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 direktamente candado. De otro lado. Vamos a entrar acá... Y aquí a ver qué ando... Ah... Esto es elraine de Kendo. la armería, otra plantina más, me la voy a guardar para la que estaba ahí en el Calle Home bien acá recuperamos un poco de un poco de munición genial tenemos más munición, ah pero no, vamos a combinar esto ahí está, terminamos esto acá, y esto recuperamos espacio un poco más de pólvora a ver si puedo cargar un poco más el arma bueno creo que estamos bien yo creo que no nada más bien cortado, perdón, me siento que me pude no sabía lo que esperaba no nada, mira, estamos usando el suburb de la ciudad de la ciudad, ¿sabes? el suburb de la ciudad, bueno... eso es muy bueno cuando salimos, habrá mucho que hacer, podemos utilizar un hombre de tu habilidad ¿Qué es lo que pasa? Nada, solo un momento mal. Mira, no te preocupes conmigo. Voy a hacer otras acciones, ¿vale? Te lo mejor. Tú eres el mejor gun smith. Oh, no. No te hagas algo malo. Oh, eso es tu trabajo, ¿verdad? Cuidado, Jill. Bien. Ah, pero no tenemos lugar. Ahora vamos a hacer un poco de lugar. Esto lo vamos a... No, esto no lo podemos mover todavía. Vamos así, a ver. Esto guardamos. Decía que me iba a costar más la pelea con Emensis, ¿eh? Ya la agarré un poquito tarde, Kendo. Está bien, Pumpkin. Está bien. Es una buena chica. Agarramos la llave. Y nos vamos. Vamos. Bien. Bien. Vale que no te levantes, ¿eh? Y tenías que levantarte, ¿no? A joderme la vida. Lo voy a hacer muy fácil con vos. Pon bono. Bien, se murió. Acá no más nada. No. La escalera no se podía subir, ¿no? Subí mal. Ah, no. Bien. Acá parece que estamos en un punto de control, por lo que... Bien. Otro coleccionable más. Acá no hay nada para agarrar. Ay, no lo había visto. Ahí está. No hay nada. Aunque es sin bala de... De pistola, ¿eh? Estamos medio cumplidos con eso. Esta puerta... No la vamos a abrir, vamos a... Acá arriba. Acá no hay nada. Vamos a una nota. Vamos a abrir primero el baúl a ver qué hay. Bien, tenemos granadas explosivas nuevamente. Columna del lector. Querido editor, lo escribo porque estoy muy... Contrariado. Cualquiera que haya sido padre sabe que Crystal... Promedade es el mejor sitio para llevar a los niños de viaje los sábados. Y no hay tienda más popular o más intensa para el bolsillo de un padre, que Toy Uncle. Sin embargo, he notado que en días de viento, la estatua gigante que hay en la entrada se tambalea como si lo único que la mantuviera fija fuera un par de tornillos. Si la cabeza de la estatua llega a caerse en un día de mucha afluencia, muchos niños correrán peligro. Me he quejado responsable tres veces. Pero no está dispuesto a rectificar la situación. ¿Es necesario que pase una desgracia para ponerle remedio a esta situación? No. Si tienen que robar cabeza, que la primera sea la del encargado. Tiren abajo esa trampa mortal. No. Ok. Quedo claro. Bueno. Vamos a irnos acá. Eh... Volvimos como a... A salir a la calle, ¿no? Si. Eh... Me voy a curar, che. Dale, ¿y ahora? ¡No! ¡No! ¡Lol! ¿Y ahora? Perfecto. ¡Uy! ¡Cómo asafé ese zombi! ¡Bien! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que correr! ¡Gil! ¿Estás bien? Carlos, ese monstruo está en mi a**. ¿Estás me c*****? ¡Vas pensabas que matastele! ¡Me también! ¿Y ahora? Pobre Jill. Que seguí corriendo, no queda otra. Bien, tenemos que ir por la escalera, está muy claro eso. Vamos, 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 vamos. No quiero pelear de vuelta con él, por favor. ¿Vas a poner el fuego? ¿Vas a poner el fuego? No mames. ¿Dónde? ¿Dónde? No. 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 Dale, dale, entra, 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 entra. Bueno, acá está. ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, todo buen héroe, Mikael, eh. Y Nicolai, maldito viejo lesbiano traidor. Bueno, parece que en el momento que el tren se descargó, Jay se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. 29 de septiembre, 2.34. La subvención tiene que ser clara de la ciudad hasta ahora. Y con tu date caliente... No, no es así. No es así, no es así. Bien, manté tu cabeza rojada Romeo. Esta es la estación de policía. Bien, parece un cemitério a mí. Cuando tenemos un rifle, tenemos un armita. Perfecto Bueno No, mira ¿Qué? ¿Abro? ¡Uy! ¡Eje por Marvin! ¡Suscríbete a la puerta! ¡Suscríbete a la puerta! ¡Suscríbete a la puerta! ¿Me tenías que morder, no? ¡Maldito! ¡Guau, qué raro! Eso podría ser útil. En el juego original sabemos que lo mata Nemesis, ¿no? Justo cuando están llegando a la estación de policía, cae Nemesis de acá. Y lo agarra a Brad y le mete el tentáculo en el boca y lo mata así. Pero acá es diferente, ¿no? Se infecta... Y... Y termina lastimando a Marvin, que... Originalmente... En el Obrek de Resident Evil de Play 2... Él se infecta por... Luchar contra una horda. ¿No? ¿Custody? Yo pensé que esto era un rescate. Carlos, mirad esto. Yo me ubicé la oficina de la estrella. Recuerda, Vard tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella. Él sabe que intentaremos mantenerlo debajo de nuestros dedos. Entonces, esta misión de procura y rescate... Es realmente más como... Find and Detain. Hmm... Bien. Bien de saber. Yo abriré el horno para que puedas entrar. Estás aquí y descubras lo que ha estado pasando aquí en la estación. Te llamaré si encuentro algo. ¡Hey! Estás cuidadoso. Sí. Tú también, hombre. La inspección ahí de Marvin. Como Brad, ¿no? Llegó a la comisaría. Que fue medio extraño. Cabe destacar que estaba en la calle cuando lo... Lo mordieron. Bueno. Se pudo haber librado y podría haber llegado hasta la comisaría. Anda a saber cómo, ¿no? Y bueno. Tenemos entonces la aventura de carritos. Así que nada. Me despido, chicos. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.